...del líder Peñarol, este penal que marca Eduardo Glusniewski. Allí corre el rubio árbitro internacional. Ahí va el disparo y va Fuentes a contener el envío del Vasco Aguirre Garay. Otro penal más que ataja Pablo Fuentes, Pablo Correa y el primero de Defensor Sporting. Cuatro minutos del complemento, el 10 Pablo Correa para marcar la apertura. En el parque Rodoy, el festejo con su público y sus compañeros. Era el primero del equipo de Juana Uchaín, que fue por más 11 minutos del complemento penal que marca Druniewski. Lo vemos nuevamente. Ahí va la pelota, muy cerca de la jugada, marca la infracción. El árbitro internacional va a cambiar de hombre esta vez a Uchaín. Pablo Correa, doblete del delantero a los 11, Defensor 2 a 0. Ab card Saudita Instagram. Tomas Nera 3 a 0. Alberto Correa, doblete del delantero a los 11, Defensor 2 a 0. Gracias por ver el video